Les informa que al parecer ha habido una mala interpretación en algunos ciudadanos con relación a las nuevas disposiciones del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la policía está para dar fiel cumplimiento a esas disposiciones. Nosotros no vamos a permitir que ciudadanos, luego que se cierren los negocios, se queden en la calle alterando el orden. Luego del cierre del negocio, entra lo que es el libre tránsito. Pero el libre tránsito es para que los ciudadanos lleguen a sus hogares, no para que después del cierre de los negocios continúen en la calle. Entonces, en ese sentido, esta dirección surcentral les exhorta a los ciudadanos a cumplir con las disposiciones para así evitar inconvenientes.